En Buenos Aires, estaba en aquel homenaje, había mucha gente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y yo conté algunas anécdotas de mis encuentros con Cortázar y cuyo pensaba que era bueno que la repitiera aquí. Bueno, antes de eso contaré una anécdota que contó Carlos Fuentes en ese homenaje y es que él tenía muchos deseos de conocer a Cortázar, la vía de Imbus, etc. Y me llamó por teléfono y quedó citado con él para ir a ver a su casa. Y llevó a su casa, a tu contibre, y le abrió, contaba Carlos, la puerta a un joven de 16 años. Y él le dijo a aquel abrazado, está tu papá, como mi papá. Y le dijo, sí, es que vengo a ver a Julio Cortázar, que debe ser tu papá, pero no, soy yo. Y él le dijo, porque Julio tenía un aspecto juvenil impresionante. Él tenía una enfermedad muy dolorosa, y es que decrecía el mentón y las manos constantemente. Pero esa enfermedad, que no sé cómo se llama científicamente, hacía al mismo tiempo que ya pareciera eternamente joven. Pero realmente, hasta sus últimos años, pues tenía un aspecto muy, muy mejor. Cuando yo conocí a Cortázar, le conocí primero en la Feria de Libros, aquí en el año 77, 78, comimos por aquí a la Feria de Libros. Yo le había leído, como a todos los autores del mundo, todos los de mi generación en los años 60. El primer libro de Cortázar, que no leí, fue las historias del programa de Dios y de Fana, que salió un año antes que la llena, me parece. Sí. Gracias.